Va bien, Checopar. ¿Qué pasa con Feynman? Se nos va de la nación. ¿En serio? ¿Me jodés? No, no sabía. ¿En serio? Sorprendiendo sabía. Sí, ¿a dónde va? Dicen algunas lenguas que se iría todo en potencial a TN. Ah, bueno, está bien. Lo que él diga está barba. ¿Ganó la batalla a Viale? Ah, eso no es una batalla, es un crecimiento, creo. Ir de un cable al aire, a TN, bueno, es aire, TN. Es fuerte, TN. Yo creo que está bien, es un hombre que puede andar muy bien con los compañeros de TN. Está bien. Es verdad que todas estas rispideces, a veces uno después de muchos años de carrera quiere que lo respeten. A veces el otro no se da cuenta, pero uno siente que le falta el respeto. Entonces, yo cuando me falta el respeto de algún lado, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó acá? Cuando fue la situación de las elecciones, que vos no estabas. ¿Te acordás que te enojaste? ¿Te calentaste con la foto? Una boludez. Una foto así, me calenté y me enojé. Uno no quiere guita, no pide aumento, pide que lo respeten. Que le respeten el horario, que mirá, el año pasado corren novena. Respetan el pase. Sí. A mí me respetan mucho a 24, y por eso me quedo toda la vida. A mí me gusta que me respeten, nada más que eso, pido. Laboran en un clima, vos también. Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó entonces con la figura de Feynman? ¿En TN lo van a respetar si llega a ir a ese canal? Ah, no sé cómo se manejan. Yo nunca estuve en TN. Pero si tiene una propuesta superadora, me parece válido que lo haga. El chicaneo que existió, Lidi Vuelta del Pase, hoy por la cabeza de Viales, sabiendo que él empieza a ser líder de la señal, porque si se va Feynman, tiene más fuerza la figura de Viales. No hay líderes. Entre los cegos existe. No hay líderes en las señales. Lo que sabemos también es que después de esa pequeña distancia entre Viales y Feynman, nada fue igual para Feynman. No, están peleados y ahí, en eso te puedo, viste, no, 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 no le saco el tata a la jeringa. En eso sé que está ofendido Eduardo, porque yo le he hablado y le he dicho, chico, ¿por qué no se toma? ¿Confirmás la pelea? El distanciamiento te confirmo. No sé cuál fue la pelea, no pregunté. Pero sé que no se hablan porque me lo dijo Johnny acá. Porque le dije, che, ¿por qué no se toman un café? Y dice, grande, joder. No, 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 estáis más, están bloqueados los teléfonos. ¿Cómo? Sí, están bloqueados. Me dijo Johnny ayer, dice, no, estoy bloqueado. Dice, no, estoy bloqueado. Bloqueado y Johnny no quiere saber más nada y... No, no, me dijo, digo, ¿por qué no hablas? Porque no me contesta, no me da bola. No se hablan. Viales es muy joven todavía. Nosotros tenemos ya... ¿Faltan un poquito de experiencia? Sí, nosotros tenemos 40 años en esto. Y a veces, viste, es como un gallinero. El gallo cuando viene un pollito lo saca cagando. A veces pasa eso.